... ¿Qué tal? Buenas noches. Como siempre, después de repasar la actualidad, arranca en Canal 7, ahora es nuestra tertulia. Hoy, especial, no se la pierdan, porque esta noche, como saben, arranca una campaña electoral con muchas expectativas. Queremos analizarlo con nuestros invitados, entre ellos, un invitado muy especial. Hacía tiempo que no nos visitaba, hoy está con nosotros el síndic del Partido Popular, el Escortz, don Jorge Weber. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Y bienvenido. Arranque de campaña. Muchísimas gracias. Y especial, sin duda alguna, ¿no? Bueno, una campaña importante, una campaña en la que, bueno, pues el grado de indecisión en estos momentos de un porcentaje importante del electorado, pues es grande y pues va a ser, yo creo que, a diferencia de lo que ha ocurrido en las últimas campañas electorales, pues esta va a ser una campaña electoral en que sí va a ser muy importante. En los últimos enfrentamientos electorales, pues la gente ya llegaba con un porcentaje muy elevado de decisión de voto, es decir, ya sabía la gente a estas alturas a quién iba a votar y en estos momentos, según nos dice el propio CIS, pues hay un porcentaje de indecisión importante. Va a ser, yo creo que, trascendente esta campaña electoral. Bienvenido, señor Weber, y analizaremos todo ello. Les presento a nuestros tres, también con tertulios, nos gusta contar con sus reflexiones. Hablamos del presidente del sindicato CESIF, Daniel Matosas, buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Todo muy alterado, ¿no? Lo veremos esta noche. Sí, sí, existe una incertidumbre en este proceso electoral que no se venía produciendo en la comunidad en las últimas singladuras electorales y esa incertidumbre, pues genera una expectativa que todos queremos ya que llegue el día 24. A ver qué pasa, para conocer los datos. Gracias, señor Matosas. Y dos periodistas de raza, hablamos de Javier Pérez. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenido, comienzo de la campaña electoral. ¿Va usted a estar en algún sitio pegando carteles? Yo es que estoy colaborando, por amor al arte, con un buen amigo que es candidato a la alcaldía de mi pueblo. Sí. Me hace ilusión pasar la anuncia electoral en una sede electoral porque nunca lo he hecho. Bueno, pues diferente esto. Y además, ahí sí que tenemos incertidumbre porque el tema está entre cero y uno. Ajá, bueno, pues apasionante también. La incertidumbre es muy alta. De todas formas, venía pensando, digo, hay tal cantidad de horas de análisis, y muy buenos, ojo, ¿no? En televisión, en radio. Y venía pensando a ver qué podemos decir que sea nuevo. Ya, por no repetirnos. Bueno, lo veremos. Lo que sí que tenemos que hacer breve es porque, ya verán, esto se nos pasa enseguida. Nuestro cuarto invitado, periodista también del diario.es, Borobanoto. Buenas noches. Hola, buenas noches. Intenso lo que estamos viendo periodísticamente, ¿no? Sin duda. Bueno, estamos ante las elecciones, yo creo que, más apasionantes desde, seguramente, hace 20 años, y el resultado es bastante impredecible. Bueno, pues veremos qué ocurre. Bienvenido también. Analizamos los datos del CIS, señor Beiber, si le parece. El Partido Popular podría mantener la generalidad, eso sí, si consigue, dicen, pactar con Ciudadanos. Y es que la encuesta del CIS, hecha pública este jueves, devuelve a los populares la opción de mantener el poder de la comunidad valenciana. El Partido Popular obtendría entre 33 y 35 escaños, se quedaría, eso sí, a unos 16 de la mayoría absoluta. El PSPV entre 22 y 23, y Compromís 7 u 8 en un escorts, en las que no lograría representación Esquerra Unida, y sí entrarían Podemos con 19, y Ciudadanos con 16 escaños. ¿Cuál es la lectura que hace el señor Beiber de estos datos? Bueno, pues la lectura un poco la que estábamos haciendo con anterioridad, pues, vista las encuestas del CIS, tanto a nivel nacional como las autonómicas, pues están dando un grado, un porcentaje importante de no definición todavía, pues creo recordar que estaba en el entorno del 36% de los encuestados que dicen que todavía no tienen decidido su voto. Por tanto, pues vamos a ver, las encuestas hay que tomarlas en su justa medida, yo creo que nosotros desde luego vamos a seguir trabajando, como lo hemos hecho en los últimos años, para conseguir una mayoría suficiente para poder gobernar en la comunidad valenciana, y estaremos ahí. Y yo no sé si otros partidos estarán aquí, porque yo cuando se está hablando tan claramente de los pactos postelectorales, que desde luego, que yo sepa, no existe un acuerdo con ningún partido, desde luego no, en el Partido Popular, pues yo no sé qué va a hacer Ciudadanos, pues lo tendrán que explicar, lo tendrán que decir, o habrá que preguntárselo a ellos. Yo, en cualquier caso, lo que estoy viendo en estos momentos, pues es una unidad de acción de todos los partidos de la oposición, junto a Ciudadanos, lo hemos visto esta semana, en el último de los temas, con la prolongación de Blasco Ibáñez, que sinceramente no acabo de entender muy bien que pintaba Ciudadanos en esa unidad de acción todos contra el Partido Popular, porque además lo estaban haciendo en la sede de una asociación, que me merece todos los respetos, pero que es lo que es, en la sede de acción cultural del país valenciano, pues, bueno, bueno, yo no sé, yo simplemente lo digo, hay muchísimos sitios donde se puede hacer esa escenificación de la unidad de acción de todos los partidos frente al Partido Popular, y la verdad creo, sinceramente, y lo digo ya metiéndome donde no me llaman, creo que ha sido un error a la hora de hacer esa escenificación así. Bueno, pues era la valoración del señor Jorge Biber, por aquí, ¿qué dicen nuestros periodistas, señor Perís? Hombre, pues que el Centro de Aviso Cultural es un centro cultural abierto y ahí se hacen muchos tipos de actos, que, en fin, yo... Al margen de esta anécdota, de los datos. Sí, yo he participado ahí en alguno, y vamos, no me he sentido ahí con el aliento de Eliseo Climent y compañía, pero bueno, entiendo que igual es inoportuno, no lo sé. Yo repito lo que cada vez que hemos comentado en encuestas, que me sigue sorprendiendo, no digo si agradable o desagradablemente, me sigue sorprendiendo el suelo que tiene el Partido Popular en la Comunidad Valenciana, estamos hablando de casi uno de cada tres. Ya me sorprendió en las elecciones europeas casi un 30%, un 29 y pico por ciento, porque no nos jugábamos nada. O sea, la gente percibía que no nos jurábamos nada con las elecciones europeas, e incluso era un buen momento para castigar a los partidos mayoritarios, y así y todo, me sorprendió que el Partido Popular rozara el 30%. Y ahora que nos jugamos, y además es verdad, en Europa nos jugamos poco más que nada, por lo poco que pinta España en Europa, ahora que nos jugamos mucho más, pues es previsible, pienso yo, vamos, que no me sorprende ese 30%, me sorprende porque digo, caramba con los valencianos, y permitirme decir una cosa, creo que hay un voto, yo llamaría religioso, en el Partido Popular, me explico, es como el católico que dices, bueno, pues han salido 20 curas pederastas, y dices, pues madre mía, qué escándalo, esto es intolerable, pero bueno, la fe está por encima de esas cosas, y sigo siendo católico, pues con el Pepe parece que pase algo parecido, dices, no, mire, es que hemos encontrado al presidente de la Generalitat matando a una vieja, y una cámara de seguridad lo ha visto, ay, qué desgracia, qué desgracia, pero por encima, yo soy la barbaridad de un voto sensato, entonces por encima de eso, por encima de eso, de eso está mi fe, mi fe en el Partido Popular, a mí me llama la atención eso. Bueno, pues, es la reflexión de Javier Peris, señor Matoses, les pido brevedad. Yo, que como ya tenemos unos cuantos años, por eso peinamos canas tú y yo, Javier, sabemos que la Comunidad Valenciana tradicionalmente ha sido de izquierda, secularmente ha sido de izquierda, yo nunca me hubiera imaginado, en el año 83, que en el 96, la Comunidad Valenciana la gobernara, el Partido Popular que ni existía, ni existía, por lo tanto, yo creo que ese voto que tú defines como religioso y Jorge como sensato, es un voto útil porque han visto que durante los gobiernos, el gobierno preautonómico, desde luego nada, porque el gobierno preautonómico lo único que hizo fue encauzar la autonomía y nada más, con Monzonís, con el primero que hubo, el del PSOE, que era tu amigo, pero con posterioridad, Valencia ha pintado poco con respecto al resto del Estado, estuvimos durante muchísimos años sin que se terminara la A3, eso significaba que el puerto de Valencia se pudiera convertir, como se convirtió, en el primer puerto en recepción de contenedores del Mediterráneo, y claro, ¿a quién no le convenía eso? Pues a Cataluña, si eso no se producía, Barcelona era el puerto, no Javier, eso es así, y date cuenta, pero sin ninguna duda, y date cuenta que eso se producía, se producía, con un gobierno central socialista, con un gobierno autonómico socialista, el ministro era Borrell, y con un gobierno autonómico de Castilla-La Mancha socialista, Bono, no vengo a discutir, balances, llegó el señor, Matosés, no, hablamos de expectativas, porque es de la campaña electoral que arranca esta noche, señor Matosés, su valoración muy breve del CIS, mi valoración, en síntesis, a lo que se refiere es, a que la gente joven, los que tienen 18, 20, 21, 22, no han vivido todas esas experiencias, 24, 25, y puede que en esa gente, pues despierte, una sensación de cambio, mucho mayor, y más aguda, que en las personas, que sí que han vivido otras situaciones, y han visto, pues que otros, que decían, OTAN, de entrada nada, pues después resulta que eran el secretario general de la OTAN, y así muchísimas cosas, por lo tanto yo entiendo, y considero, que la gente, no sensata, sino la gente que considera que el voto tiene que servir para algo, es cierto que aquí, pues estamos inmersos en procesos de corrupción, que no son mayores, respecto al montante, ni muchísimo menos, que lo que ocurre en otras comunidades, como la catalana, como la andaluza, incluso como la gallega. Y pese a ello, el Partido Popular consigue la mayoría absoluta. Y pese a ello, no, no, todavía no la ha conseguido, ya veremos si la consigue o no la consigue. Bueno, Marta, ¿cómo se valora estos datos del CIS? Bueno, sin remontarme ni al referéndum de la OTAN, ni a la reforma de la A3, de lo que hace ya 20, incluso 30 años, y por hablar de lo de hoy, yo me atrevo a hacer un pronóstico, a riesgo de hacer el más absoluto de los ridículos, pero creo, a diferencia de lo que decía el señor Beiber, que el panorama demoscópico está ya bastante claro, porque todas las encuestas de las últimas semanas son consistentes, es decir, más o menos, la fotografía será como la que hoy dibujaba el CIS, a pesar de... La fuerza más votada del Partido Popular, pero necesitaría el apoyo. De Ciudadanos. Y yo creo que el PP no gobernará, porque Ciudadanos no va a apoyar ni al PP, ni a un hipotético tripartito o cuatripartito de izquierda, si finalmente es que a todos ya consiguen ganar. Sí, esto podría contemplarse. He tenido la ocasión de hablar bastante con Carolina Punset, la verdad es que le he sometido a un interrogatorio durísimo, incluso diría que un tercer grado, sobre qué hará Ciudadanos después de las elecciones. No ha soltado prenda, eso le iba a decir, a mí no me ha soltado prenda, no... No contestan en este sentido. Pero estoy convencido de que hará como está haciendo ahora mismo en Andalucía. Sí. Criticar a diestro y siniestro, no apoyar absolutamente nadie, con lo cual la matemática electoral nos deja... Espera que Andalucía no ha terminado. ¿la matemática electoral nos deja? Nos deja que podrían gobernar, si es que llegan a un acuerdo, que esa es otra historia, el PSP-BPSOE, Podemos y Compromiso. Señor Bayber, esta hace política ficción, ¿qué se oye? Es ciertamente política ficción. Yo no sé... Bueno, pero ha advertido que se arriesga a hacer el crédito. No, pero yo no sé... Lo ha advertido. Lo que he dicho es que yo he dicho que veo muy... Ya he consolidado el panorama electoral, ¿no? He dicho todo lo que... No, 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 he dicho que ha hablado de un gran número de indecisos. Claro, claro. Yo el panorama electoral no lo veo consolidado en absoluto. Es más, yo pienso, como hemos comentado, es bueno, estábamos comentando antes de empezar esta tertulia, que al final los resultados del Partido Popular van a ser mejores de los que están dando a entender en estos momentos las encuestas. Si los del PP no piensan eso, ya maldivimos. Claro, claro, sí, sí. Pero además, lo voy a intentar argumentar. Mire, de la misma forma que pasó en Andalucía. En Andalucía, pues mire que han tenido casos de corrupción. Porque, claro, aquí se tiene que desalojar al PP del gobierno porque no es un buen gestor y por corrupción. Pero en Andalucía... Es un buen resumen. Claro, pero en Andalucía... No, no, eso es lo que dicen los de enfrente. Pero en Andalucía, pues no es que haya una situación muy distinta. Yo, es más, diría, allí la situación es mucho más grave. Porque desde el punto de vista, si me permite, simplemente decirle, al final, en Andalucía, ¿qué ha ocurrido? La gente se pregunta, oye, ¿cómo es posible que en una situación económica desastrosa, con el paro, vamos, descabalgado, y con un caso de corrupción, sin entrar a hacer valoraciones de tres pares de narices, ¿cómo es posible que siga siendo el partido más votado? Yo dije el día después de las elecciones andaluzas que al final los andaluces habían tomado una decisión y los andaluces habían tomado la decisión de optar por la estabilidad. Y en esos momentos entendieron que la estabilidad en Andalucía se llamaba Partido Socialista. Yo estoy absolutamente convencido y lo digo desde el convencimiento personal, no desde el convencimiento político, que también, que en estos momentos en la Comunidad Valenciana el único partido que puede representar esa estabilidad económica, política y social hoy es el Partido Popular. Y estoy seguro que eso se va a reflejar en los resultados electorales. Por lo que decía Boro de Política Ficción, Javier y Daniel, muy breves, ¿no habrá ese pacto que decía que podríamos llegar a esta situación en el caso de que necesitara el apoyo? Yo es que no lo saben ahora mismo, sinceramente, creo que no lo saben ni siquiera el Partido Ciudadanos. Depende de las circunstancias. Daniel, además, yo creo que ellos han manifestado por activa y por pasiva que no tienen capacidad a nivel autonómico de decidir con quién van a pactar. Exactamente. Y después, con el tema de los... Como otros partidos. Como otros partidos, como casi todos, como casi todos, salvo Extremadura, Izquierda Unida en Extremadura. Por lo tanto, hablar de pactos postelectorales, pues hasta que el escenario no esté definido, es decir, hasta el día 25, pues yo creo que es muy aventurado. Habrá que ver cómo queda el tema y cómo queda la composición del Parlamento Valenciano y si han producido pactos y estrambóticos. Y las diferencias también. Yo siempre digo que un partido que ha ganado las elecciones con el 36% de los votos, por ejemplo, Susana Díaz, tiene que gobernar, lo siento. Porque es la forma de votar. Tiene que gobernar. Ahora, ahora, pero necesita el apoyo. Ese es un debate que nos saca absolutamente de lo que es la campaña electoral porque eso es algo que no se va a producir en los próximos días y por tanto no va a afectar a las próximas elecciones. Pero yo sí creo que es importante decir no, no, si aquí todo el mundo ya sabemos lo que van a hacer los partidos. Hombre, vamos a puntualizar. Aquí todo el mundo supone lo que va a hacer el Partido Popular en una situación postelectoral. Todo el mundo supone lo que va a hacer el Partido Socialista en una situación postelectoral. Pero yo no sé, ni creo que los ciudadanos sepan muy bien qué es lo que va a hacer partidos que no tenemos experiencia. No ya digo los políticos sino los ciudadanos para hacer esas valoraciones. Yo no sé Ciudadanos qué va a hacer. Yo lo que sé es que Ciudadanos cuando se ha hablado de futuros o de posibles pactos postelectorales ha dicho que esto se decidirá en Barcelona. Bueno, pues eso es importante. ¿Dónde se decidirá el Partido Popular? Eso es importante. Se decidirá aquí. Se decidirá aquí. Hombre, quien decide quién es el candidato a la presidencia tendrá que decidir con quién tiene que pagar el pacto del sol. Si me permite. Bueno, cerramos esto porque se nos va a la tertulia. Jorge Beiber, por favor, no cuestiones que eso lo decidirá Genova. Por favor, no lo cuestiones. Lo que estoy diciendo no lo ha dicho... No, bueno. Perdón, perdón. A ver, por favor, termine. Lo que estoy diciendo no lo ha dicho Jorge Beiber, lo ha dicho Carolina Ponset cuando se le pregunta. Cuando no Jorge Beiber, cuando los periodistas le preguntan oiga, ¿qué va a hacer usted en un pacto? Y es ella la que ha dicho esto se decidirá en Barcelona. Es información. Lo que estoy dando es pura información. Y yo solo te pido... No es valoración. Perdón, no es valoración. Cuando Ciudadanos se presenta ante los valencianos en una situación de desconocimiento de su programa, pues es importante que los valencianos sepan de qué estamos hablando. Cuando hablan de apoyar a la agricultura, que salvo, pues que yo creo que todos los partidos políticos vamos a decir que hay que apoyar a la agricultura, hombre, pues eso está muy bien. Pero claro, apoyar a la agricultura, pero agua no. Cuando hablamos de trasvase del Ebro, trasvase sí, pero solo para uso, para agua de boca, no para... Oye, ¿qué pasa? Que el agua que se utiliza en la agricultura, el agua que se utiliza en la industria es un agua inútil, es un agua desperdiciada. Bueno, pues todas las cosas... Y cerramos el CIS, por favor, porque se nos va la tertulia. Solo te estoy pidiendo la misma sinceridad de Carolina Punset y que respondas que efectivamente el PP pactará en la Comunidad Valenciana según lo que diga Génova. Punto. Sí o no. El PP pactará en la Comunidad Valenciana el día después con aquellos partidos que tengan un programa electoral que sea compatible con el nuestro. Tú has dicho que Carolina ha reconocido que será Barcelona. ¿Puede reconocer que el PP hará lo que diga Madrid? ¿Puede reconocer? Es que si quieres que te diga que sí, te estoy diciendo... Porque es verdad. Bueno, pues no por otra cosa. Eso, bueno, lo dejamos ahí porque no llegamos a ningún buen puerto. Lo que yo te puedo decir es que el Partido Popular no va a permitir un gobierno de compromiso y Podemos. Eso te lo puedo decir. Pero si el Partido Popular... Y te lo digo abiertamente. Eso, esta señora... Pero si Génova nombra los candidatos por fax, ¿cómo no va a decidir con quién pacta el candidato que ha nombrado por fax? Dos posturas enfrentadas. Vamos a dejarlo aquí porque se nos va la tertulia. Estamos ya en la mitad y son muchos los temas que quiero ir avanzando. El Partido Popular ha abierto hoy expediente informativo y suspendido cautelarmente de militancia a la exconcejala de Cultura María José Alcón. Una decisión que se ha tomado muy rápida, Jorge Beber, todo ello por las informaciones aparecidas de nuevo en diversos medios de comunicación en relación con el caso Imels, agravaciones... Una decisión a pesar de la opinión de algún contertulio de que aquí las decisiones en el Partido Popular se toman en Genova, pues esta es la demostración evidente de que el Partido Popular... Es una concejal, Jorge, poco va a estar Genova pendiente de los concejales de Valencia. Es una demostración evidente de que en el Partido Popular se es autónomo a la hora de actuar. Lo hemos sido y lo ha sido el presidente Alberto Zabra desde hace ya mucho tiempo respecto a cuestiones de generalidad. cuando el Partido Popular en Genova no estaba tomando decisiones de ejemplaridad como las que se estaban tomando aquí en la Comunidad Valenciana el presidente Fabra lo hizo con independencia de Genova y fue el primero que empezó a tomar ese tipo de decisiones con las críticas de muchos con las críticas de muchos de medios de comunicación de partidos de la oposición etcétera incluso con críticas dentro de la propia organización pero fue el primero que empezó a tomar esas decisiones y lo hizo con contundencia con rapidez y yo siempre digo que son decisiones de ejemplaridad no de justicia la justicia afortunadamente en España quien la dicta son los jueces no somos los partidos políticos no somos los portavoces de los partidos políticos pero son decisiones de ejemplaridad y el primero que empezó a actuar yo esta misma mañana he dicho que creo y lo digo pues como yo digo las cosas desde el convencimiento siempre que creo que el presidente Fabra ha sido el político más contundente a la hora de tomar decisiones en contra de los casos de corrupción el más contundente ahora hay mucha gente que se sube al carro pero el primero que empezó a tomar esas decisiones tan duras tan drásticas fue el presidente Alberto Fabra y eso lo tienen que reconocer los partidos de la oposición lo tienen que reconocer los valencianos y lo tienen que reconocer los españoles porque es así y en este caso no se ha hecho más que actuar con la misma contundencia que se ha venido actuando con todos estos casos con todos estos casos que ha habido con todos porque desgraciadamente ha habido que tomar decisiones lo lamentable es que en otros parlamentos no había ¿cuántos imputados había? lo lamentable lo lamentable es que esas decisiones lo lamentable es que esas decisiones que han estado exigiendo los partidos de la oposición a lo largo de esta legislatura cuando ellos han tenido imputados en sus listas aquí no estamos hablando de imputados todavía pero bueno cuando ellos han tenido imputados por casos de corrupción por casos de corrupción algunos de ellos dentro de la organización territorial del partido socialista del país valenciano pues ellos esos que han estado pidiendo que se apartase inmediatamente a los imputados cuando los imputados eran suyos resulta que no había que actuar y no han actuado incluso Izquierda Unida y si me permitís Izquierda Unida es que como no hay nadie del PSOE yo en esto no entro incluso en Izquierda Unida Izquierda Unida haya ellos ha tenido un alcalde imputado el de Buñol por un caso de corrupción hasta el último momento y lo ha mantenido este discurso es cuando hay socialistas delante o cuando hay oye pues no estamos hablando de la actualidad es cierto estamos hablando de la actualidad señor Matoses ¿qué opinión tiene al respecto? en el caso de Imelsa como en todos los casos de presunta corrupción creo que hay que dejar trabajar a la justicia esperar acontecimientos lo muy manido de presunción de inocencia pues siempre tiene que que ser que afecte a todo a toda la gente y desde luego que no haya pronunciamientos a priori sobre algo que no se conoce cuál va a ser el resultado final bueno se reconoce porque si en algún en algún caso de los de presunta corrupción resulta que la persona afectada no es culpable el daño que se produce ya está hecho y es irreparable totalmente quiero recordar en el PSOE Demetrio Madrid presidente de Castilla León estuvo sometido a un proceso a un proceso judicial del que resultó absuelto tuvo que dimitir antes de de resultar absuelto y ya quedó totalmente somos mayores ese ejemplo tiene unos años pero tú lo recuerdas como tú también tienes el pelo como yo lo recuerda perfecto pero ha habido yo lo dicho pero Daniel tiene razón ha habido más Imelza y María José Alcón hoy protagonista caso Imelza caso Rus Dipugate como le llaman Esquerra Unida es otro de los escándalos que han azotado la última legislatura del Partido Popular yo sin que sirva precedente estoy totalmente de acuerdo con el señor Beiber bien sea porque ha hecho de la necesidad de virtud o por convencimiento pero la verdad es que Alberto Fabra ha limpiado de supuestos corruptos el PP Valenciano con una energía notable entre otras cosas porque ha tenido que soportar resistencias en su propio partido yo sinceramente creo que eso no se lo puede negar ni el más acérrimo de sus enemigos dicho eso el señor Fabra ha formado parte de una organización que ha protagonizado escándalos tan absolutamente penosos como los de Marsa el de Melsa que comentábamos el caso de cooperación por el que está condenado un conseller en definitiva es que no me atrevo a decir como hacen algunos partidos de la oposición que el PP es un partido con un método y un sistema para saquear las arcas públicas pero en realidad el número de casos es tan elevado y los casos son tan sangrantes que es es difícil yo simplemente comentar un dato por el número de casos elevados incluso de la corrupción institucionalizada que también hablan los partidos de la oposición nosotros dentro del Partido Popular de la Comunidad Valenciana somos si no recuerdo mal 3.200 cargos públicos entre alcaldes concejales diputados la mayor parte de esos cargos públicos son concejales alcaldes que están trabajando en los municipios que lo están haciendo sin sueldo con dedicación pues bueno con dedicación absoluta y estos señores esta gente estos señores y señores que están trabajando en todos y cada uno de los municipios de la Comunidad Valenciana están afectados por todo esto por tanto que se tenga que se tenga que oír lo de la corrupción institucionalizada vamos a ver hay casos de corrupción que han sido atacados y lo vuelvo a repetir por parte del presidente del partido con mucha contundencia y quiero dejar claro que lo ha hecho siempre desde el punto de vista de la ejemplaridad es decir no podemos permitirnos que estos casos estén rompiendo y estén haciendo daño a lo que es un sistema de representación parlamentaria que nos hemos dado todos los españoles pues lo hace señor Bebé porque cuando ha dimitido el presidente de las Cortes Valencianas la alcaldesa de Alicante el partido ha tenido que suspender de militancia al presidente de la Diputación de Valencia cuando el expresidente de la Diputación de Castellón está en prisión si bien es cierto que no por un caso relacionado directamente con corrupción cuando un ex conseller y hombre fuente del partido como Rafael Blasco está metido en un asunto tan nauseabundo como el robo y ayudas dedicadas al tercer mundo es legítimo yo creo que hasta natural que la gente sospeche y evidentemente nadie está poniendo en duda la honradez yo sé que usted no está poniendo en duda pero desgraciadamente los partidos de la oposición los últimos tres años y medio en las Cortes Valencianas los últimos cuatro se han dedicado a poner en duda la honorabilidad no solamente de las personas afectadas por esos casos de corrupción se han dedicado a poner en duda la honorabilidad de todos y cada uno ya no de los representantes políticos del Partido Popular generalizado de todos y cada uno de los miembros del Partido Popular por tanto eso no lo podemos consentir y desde luego no lo voy a consentir yo quería volver al caso Imelsa y manifestar mi sorpresa por la reacción de Alberto Fabra en relación a este asunto la famosa línea roja creo que estaba en la diputación política pero le ha bastado con unas grabaciones que además no le acusan directamente de nada y que además sean bueno sean popularizados de una manera en mi opinión no sé muy peliculera y muy yo debo reconocer que cuento billetes todos los meses cuando pago a la cuidadora de mi abuela y cuando era empresario ni te cuento las veces que contaba ¿quiere decir con esto que se ha precipitado Fabra en la decisión? no que va todo lo contrario lo que ha hecho es esperar a que tropezara este señor para sacar el bate de béisbol y perdonarme mal si hago y mal si no hago y perdonarme por la decisión yo quería preguntarle quería preguntarle es la segunda vez que estoy de acuerdo con el señor Rubén me estoy preocupando quería preguntarle directamente al señor Berber si él también se avergüenza de Alfonso Ruz como el presidente Fabra yo me avergüenzo en el caso y sin poner en cuestión no no el señor Fabra ha dicho que se avergüenza quiere otra persona de la que no le produzca vergüenza dejemos que pueda contestar señor Berber si usted lo que quiere es hacerme la pregunta y que yo le conteste lo que usted quiere que conteste pues conteste usted mismo pero usted hace la pregunta y si yo quiere le contesto y si no quiere no le contesto en eso tiene razón estamos de acuerdo muy bien perfecto pues entonces la pregunta es sin poner en duda lo que le he dicho la presunción de inocencia sin poner en duda la veracidad de esas grabaciones esas declaraciones esas transcripciones son bochornosas como hemos dicho todos la de hoy mismo la de hoy que quiere cuál es el calificativo que quería que diese bochornosa lamentables 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 y hoy las que hemos conocido hoy son lamentables por partida doble porque claro en el fondo y en la forma en el fondo porque se está hablando en teoría de casos de corrupción de mordidas y en la forma hablar de 9.000 euros 9.000 euros para 4 regalos y 2 comidas oiga cuando hay familias está hablando muy claro el señor Rebeir no, no, no está hablando muy claro está hablando muy claro por lo que he dicho cuando hay una predisposición porque estas palabras no se han dicho cuando ha habido otras grabaciones en relación a Francisco Camps etcétera, etcétera pero está hablando de la señora María José Alcón y se le ha llenado la boca diciendo que habrá que ver la justicia a ver señor Matos etcétera, etcétera es que no me he podido acabar perdón Jorge me llama la atención la beligerancia que hay por parte del aparato del Partido Popular contra el señor Alfonso Ruz estoy muy sorprendido no estoy hablando ahora no estoy hablando del caso de Alfonso Ruz esto es una guerra sucia esto es house of cards es asombroso bueno entonces lo que le digo hablar de 9.000 euros como está hablando el señor Benavente en esa grabación de 9.000 euros para 4 regalos y 2 cenas pues me parece insultante me parece bochornoso porque hay muchas familias valencianas que están viviendo con 9.000 euros o menos por tanto le digo me parece bochornoso no obstante tenemos que tener en consideración la presunción de inocencia y la veracidad yo he dicho esta mañana también en las declaraciones a los medios de comunicación que estamos hablando de un caso que está subiúdice es decir aunque ya no le damos ninguna importancia a eso estamos hablando de un caso subiúdice donde todo esto que estamos hoy conociendo los propios acusados no tienen acceso a ello a ver señor Matos es por romper yo de nuevo coincido con el señor Berber y no recuerdo Boromaroto Boromaroto en cuanto a que a que Humberto Fabra evidentemente yo creo que ha sido político de este país que de una forma más radical y más importante ha actuado contra contra todos los que están inmersos en procesos de corrupción pero desde el minuto uno el señor Blasco que decías tú pues hombre no es nuevo en la plaza ya estuvo inmerso en otro proceso de corrupción siendo conseller del PSOE hace años y el PP lo rescató a pesar de eso fíjese la cacadura moral de algunos miembros de su dirección no de todos por supuesto bueno pues lo que yo creo que subiace en toda esta historia es la hipocresía que tienen los partidos mayoritarios incluido el de señor Berber con el tema de la financiación de los partidos políticos ahí está la madre del cordero ¿por qué? ¿a qué se refiere? pues porque yo creo que los partidos no tienen suficiente con lo que les atribuye el ordenamiento jurídico el ordenamiento el ordenamiento jurídico no tienen suficiente y entonces recurren a financiación a financiación a legal o irregular y dentro de esa financiación irregular o a legal pues hay dinero que se queda por el camino y eso es lo que ha ocurrido con el PSOE yo desde luego y esta situación lleva y no dan un paso adelante y dicen si teníamos caja B lo sentimos no lo hacen me tengo que retrotraer hace años obviamente porque los partidos que no tienen que no están gobernando esos el PP en el País Vasco no tiene ningún proceso de corrupción en Cataluña tampoco en Andalucía tampoco en Vitoria tiene algo pero bueno bueno pues donde gobiernan es donde pueden tener y donde no gobiernan no yo recuerdo en el año 95 que estaba en la cárcel el ministro del interior el secretario del estado interior la de boletín oficial del estado el gobernador de Banco España el de la Comisión Nacional de Mercado Valores estaban todos porque gobernadores no somos mayores no lo que pasa es que tenemos memoria histórica tenemos memoria histórica hombre he dicho que la justicia no la dictan los políticos ni los partidos políticos ni los portavoz y se me ha olvidado decir que tampoco los periodistas y en ese sentido los jueces están actuando una frase del señor Favra en este caso el presidente Favra ha sido peor que los periodistas sí pero digo que tampoco la justicia la dictan la dictan los periodistas por tanto la justicia la dictan los jueces afortunadamente en este país y los partidos políticos lo que tienen que hacer es tomar decisiones de ejemplaridad y el presidente Favra desde el minuto uno ha tomado decisiones de ejemplaridad la frase de Favra fue los que han creído que se puede negociar con la honradez se han equivocado y mucho esta fue la frase el otro día en el proyecto y se compromete que cada persona entre otras medidas para combatir solo para desempeñar un cargo público y disfrutar de un único sueldo es la apuesta del partido popular es que es difícil hablar desde porque hemos se han planteado y no desde ahora muchísimas cuestiones referente a esto se ha aprobado un estatuto de altos carlos se ha aprobado unas reformas legales hombre pues que al final van a buscar lo que la gente quiere oír oiga yo no sé si podemos acabar con la corrupción desde luego lo que sí que tenemos que hacer es acabar con la impunidad y que quien robe no solamente acabe en la cárcel sino que devuelva el dinero eso lo podían haber hecho otros partidos que han estado gobernando lo ha tenido que hacer el partido popular a nivel nacional a nivel autonómico el presidente Fabra además de ser contundente con respecto a los temas de corrupción ha tomado muchísimas decisiones respecto a estas cuestiones desde temas que algunos consideran insignificantes como poner limitación a los gastos de los altos cargos en cuanto a sus pues manutención en cuanto a sus viajes en cuanto a la prohibición de utilizar aviones primera clase en aviones etcétera etcétera pero muchísimas cosas más la limitación del número de altos cargos el presidente Fabra redujo un 20% el número de altos cargos en la llanidad valenciana y lo hizo al principio de su mandato lo hizo y además lo llevamos en nuestro programa electoral que no puede haber más de un alto cargo por 50.000 habitantes eso está escrito negro sobre blanco en nuestro programa electoral limitaciones como que no puedas tener más de un cargo remunerado dentro de la administración de la administración y de la propia organización del partido limitaciones importantísimas medidas destacadas el presidente Fabra y lo hemos defendido lo hemos intentado sacar adelante en las cortes valencianas y no ha habido forma como la supresión del aforamiento no solamente para los diputados sino también para los propios consellers y para el propio presidente de la llanidad son muchísimas las medidas que ha aprobado que ha intentado sacar adelante el partido popular y el presidente Alberto dos minutos nos quedan de terreno me pregunta carácter personal lo que más me asombra muy rápido no sé me inquieta desde el punto de vista psicológico y sociológico cuando sale un caso como el de Alfonso Rus es una persona de la que ha sido compañero ha sido digo ya en pasado ha sido compañero el señor Weber y tantos diputados y tanta gente que ha trabajado con él etcétera ¿cómo llevan el tema de la lealtad personal? por ejemplo le ha llamado a usted se ha interesado por él por su situación vamos a ver el tema de la lealtad personal una cosa es la lealtad personal y otra cosa es la fidelidad al final aquí los partidos hemos tomado una decisión y las hemos tomado los partidos respondiendo a una petición de la sociedad mire cuando a mí dentro de mi propia organización tenemos que acabar señor Weber me dicen muy breve pues cuando dentro de mi propia organización se me decía oye es que estáis respondiendo estáis actuando contundentemente contra la corrupción no lo hacíamos porque lo pedían los partidos de enfrente o porque lo pedían los medios de comunicación eran mis propios afiliados desde Orihuela esperaba que respondiera con el corazón señor Weber señor Weber lo dejamos ahí porque la pregunta también Boroboroto gracias apasionante sin duda la campaña que arranca hoy ¿no? apasionante decía así lo será no cabe ninguna duda Daniel Matosés gracias buenas noches Javier Peris buenas noches Jorge Weber se va al palau de la música al palau de la música en estos momentos arranca ahí la campaña gracias buenas noches nos vamos empieza el candidato ya saben que hemos estado con todos los candidatos hoy nos hemos citado con la candidata de UPI de la presidencia de la Generalitat Alicia Andújar gracias por estar ahí buenas noches y